Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 18 de junio del 2021. El bucle infinito de Isabel Martín, conozco a la autora. Es periodista, escritora, ha participado en diversas antologías de relatos de escritores nobles, como La mala suerte que tengo con los hombres, cuentos para leer en el metro. En 1999 fue finalista del premio La sonrisa vertical con La curandera de Atenas, su segunda novela. El bucle infinito presenta una estructura novedosa, cuenta dos tramas distintas bien separadas. En tiempo y espacio, sin embargo, se desarrollan en paralelo, en tiempos diferentes, para terminar por encontrarse y coincidir tanto en el tiempo como en el espacio. El bucle infinito inicia en el 2015, cuando a manos de Julia llega un legado que ha pertenecido a sus familiares por siglos. Se trata de un misterioso libro centenario que ha estado oculto porque tenía que ser leído cuando llegara a manos de una mujer. Julia es física, teórica y a pesar de poder interpretar fórmulas, es ajena al contenido del manuscrito. Julia tiene que recubrir a Miguel Saguaro, un gran historiador restaurador de libros antiguos, para descifrar los mensajes. Julia está convencida de que hay secretos ocultos con mucho poder, muy valiosos, por lo que está dispuesta a no perderlo de vista. Y se convierte en la sombra de Miguel, fruto de esta labor conjunta por restaurar, ambos emprenden una investigación que desemboca en un viaje en el tiempo, hasta trasladarse a Salamanca en 1543. Mientras esto sucede, en una noche de invierno del siglo XVI, Sabirina, una jovencita curandera con visiones enigmáticas, es obligada a abandonar su aldea para acudir al convento Santa María de la provincia de Salamanca por petición expresa para tratar de curar a una hermana que se le ha metido un demonio en el cuerpo. En el inicio, en el inicio encontramos una hipótesis, que la historia vivida por la humanidad no es inamovible, es decir, que el pasado y el presente son flexibles y pueden estar sujetos a cambios, que pueden generar a su vez cambios en el presente y en el futuro de una envergadura impensable. Por otro lado, seguiremos en la primera persona a través de los ojos de Miguel Saguar, la aventura de regreso de nuestros protagonistas del pasado. Mientras que por otro lado, la escritora emplea una narradora omnisciente para contarnos la vida de Sabina, la joven curandera dentro de los muros del convento de Santa María. Jóvenes, recuerden lo de siempre, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Y el reto de toda la semana. Soy lectora, y tú, gracias.